Y en una comunidad rural de China hay alerta ante la llegada de una manada de elefantes. Esto ha provocado pánico entre la población de Kunming, debido a que estos animales han intentado irrumpir en varias viviendas ya. Las autoridades piden a los habitantes permanecer en sus casas mientras buscan atraer a los elefantes con comida. Estos 15 paquidermos recorrieron 500 kilómetros desde una reserva natural. Se desconoce por qué han hecho este largo viaje, pero ahí está la alerta debido a la llegada de los elefantes. Gracias. 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 Gracias.